Música 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 La empresa Arena Verde con su gran representante el ingeniero Alonso Cassini Ahora Juan Morales se acerca con sus cuatro hijos para recibir sus fiestas navideñas de parte de la empresa Arena Verde Cuatro, cuatro cuatro mujeresitas por ejemplo cuando quiere hacer obra de calidad para los niños como ha sucedido, como su padre dijo esta niñita por este gran ingeniero está con vida y merece nuevamente las palmas para el ingeniero Alonso Cassini venga las palmas nuevamente para el ingeniero Alonso Cassini que venga las palmas ahí está el padrino de estos niños el padrino de estos niños ya se identifica el ingeniero Cassini ya se identifica el ingeniero Cassini ya se identifica el padrino de estos niños ajá así que José del Merida ya tendrá que adquirir sus pavitos tomás tenés bien gorditos ingeniero Alonso Cassini muchas gracias muchas gracias ingeniero a todos de la familia Sandoval Morales ya le toca el turno a José Manuel Sandoval Morales recuerdo una puntita por favor por favor niños 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 sí y a ustedes ya les han dado su chocolate les han dado su juguete sí este es para adultos ya el turno para Julio César Sandoval Morales un hijo hombre y una hija mujer la actividad en total cuatro perdón Julio César Sandoval Morales en total cuatro muchas gracias a nombre de Arenda Verde muchas gracias toma toma su rico patetón para que pase una noche de pueta muy bonita Feliz Navidad cuando el subgrupio me quedo en total tres ahí está regalo para los diez una Feliz Navidad y un menteroso año nuevo a nombre de la empresa Arenda Verde ajá suerte y felicidades José Elmer José Elmer el solterón Elgui César Sandoval Morales también solterón con la cosecha en la calle en casa con la cosecha ahí viene Fomin Példela Feliz Navidad Fomin Példela su club lo tienen así ¿no? José Raco con Calván Sandoval dos hombres yo primeramente Rubén Rubén Manuel Rey Santomán Manuel Rey Santomán Santomán tres mujeres ¿no? Manuel Santomán Ventura Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a nombre de Arenda Verde Feliz Navidad Sergio Santomán Sergio Santistema Farroñá de la vida suerte y muchas cosas más de la vida Pizarro Farroñá dos hombres dos hombres Pizarro Farroñá dos hombres Cholito Cholito bien muchas gracias a la empresa Arenda Verde nuevamente en las palmas nuevamente en las palmas fuerte en las palmas para que esta es la próxima Navidad sea de alegría sea de amor sea de felicidad regalo una camasa navideña a cada uno de los trabajadores de la empresa que han venido desempeñándose de manera sostenida con nosotros y hemos tratado de aprender ese tipo de celebridad con las esposas y los respectivos hijos niños que conforman la familia de cada trabajador como en algún momento había explicado alguna señora los trabajadores que se están desempeñando como tal en la compañía es gente que ha sido que se ha revisado oportunamente en la comunidad San Pedro y la comunidad nos ha asignado todo ese personal nosotros vamos a seguir reclutando más cantidad de gente porque vamos a empezar a operar el lote norte y ahí vamos a requerir algo de 200 personas adicionales y si hay gente que quiere saber al respecto se tiene que inscribir en la comunidad y de ahí es de que nosotros partimos nosotros no no somos no hemos seleccionado de manera independiente el tema a nosotros nos asigna y nos dice a quienes debemos de contratar en la municipalidad hemos empezado con una relación algunos han les ha gustado el trabajo y se han quedado otras personas no han podido sostener el ritmo del trabajo ni sostener el trabajo ni se han retirado pero hoy día hemos querido cumplir con una relación con nuestra relación horizontal con los trabajadores que conjuntamente con los clientes de nosotros forman un equipo de trabajo y hemos querido homenajear a ese equipo de trabajo acá no hay ninguno más ni uno menos todos somos iguales y todos hemos querido homenajear a todo nuestro personal de ahí de que no hay más ni menos entonces yo finalmente quiero explicarles la próxima festividad que vamos a realizar para 28 de julio 1 y para fines del año 2013 los criterios de selección y el pagamiento de regalos y de atención es exclusivamente a la gente que ha sido asignada por la comunidad no podemos salir a eso porque parte de nuestro contrato nosotros tenemos un contrato con la comunidad y ellos nos dicen ni quiénes seleccionan ni a quiénes designan el trabajo finalmente estas no pueden ser mis últimas palabras pero finalmente quiero decirles muchas gracias por haber venido hemos disfrutado creo una tarde muy simpática los niños también todos los niños están saliendo con sus regalos y hay unos niños extras que han venido y vamos a poder tratar de complacerlos todos los hijos de los trabajadores se van con su objetivo real los queremos muchos a todos ¿no? y vamos a poder desempeñarnos en condiciones similares en la nueva fastidia que será en julio en el próximo año gracias y hasta pronto gracias ¿Está bien con la abierta? Y puse mi muñeca. Buenas noches. La Navidad es la rima, toda la tierra se alegra, siempre se relaja, Marileno, Marileno, a punto barça un altar, Marileno, Marileno, por ti y de bonanza, Marileno, Marileno, a punto barça un altar, Marileno, Marileno, por ti y de bonanza. En nombre de la empresa Arena Verde Con este gran amigo representante El ingeniero Alonso Cassini Y todo Amigos Todos los trabajadores de esta gran empresa Arena Verde Esta es una tarde de suerte Y esta es la suerte para cada uno de ustedes Dos bicicletas con cambio Para mayores Profesionales Para que lleguen hasta Monthermoso Hasta Pumplá Y todo lo que se ha ido Ahí está A ver Ahí están Unas Excelentes bicicletas Un aplauso para Arena Verde A ver Un aplauso para Arena Verde Para su gran representante Alonso Cassini El ingeniero Miren imagínense Dos hermosas bicicletas profesionales Para Pues acá no son para niños No son para los niños Como cierre De esta bonita feria De este bonito evento Por fiestas navideñas Viene El sorteo De dos grandes bicicletas Para adultos Para adultos Ajá Se han traído dos La más pequeñita La más pequeñita De la reunión A ver No tiene No tiene No tiene premio El número El segundo tampoco tiene Premio Muchas gracias Ahí viene Ahí viene la primera bicicleta Atención Ahí viene la primera bicicleta Que lo lea acá el notario Yo no lo voy a leer Porque a mí los conozco a todos De repente así que entra A ver Licenciado El que se lleva la primera bicicleta Es José Manuel Pizcoya Imagínense No está presente A ver Esa es La primera bicicleta El cuarto No tiene premio No tiene premio No lo diga 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 Aquí está la otra bicicleta Sí Es el quinto premio El quinto premio Que lo lea acá el ingeniero Rómulo Atención El que se lleva la bicicleta La segunda bicicleta No crean que yo lo diga Porque es mi familia Es mi familia Pero yo no tengo la culpa Si no es sorteo Germán Chapollán Sánchez Se lleva la quinta bicicleta Voy al paso para él Voy al paso para él Era mi sobrino Viste mi sobrino Y yo le he dado la suerte Sobrino Se lleva su bicicleta Claro que sí Va a ser entrega El ingeniero Licenciado líder Va a ser entrega De la quinta bicicleta Hasta monte hermoso No sé para qué Hoy día 22 Por Navidad La empresa Arena Verde Te hace entrega De esta hermosa bicicleta Al señor Germán Chapollán Sánchez Trabajador De la empresa Arena Verde Y hacemos en este caso En este caso Hacemos una pequeña aclaración La planilla se cerró La planilla 49 Hasta ahí se cerró Con los trabajadores Que estuvieron hasta ese día Trabajando De repente Trabajó en la 50 En la 51 Otros Ya no entraron Porque no podíamos estar Sacando relación A último momento Nosotros cerramos la planilla Con 25 días antes O sea Dos semanas anteriores En esta semana Han ingresado Dos más trabajadores Y esos no han participado En nada En estos premios Por eso Hacemos la aclaración De repente Alguien dijo No trabajó Samuel Piscoya Que no lo conozco Porque yo mucho Lo conozco Solamente de cara O de vista Por eso mismo Es la aclaración Que se hace Te entrego En nombre de la empresa Arena Verde SAC Esta hermosa bicicleta Para que la tengas De tu uso personal Gracias a ti Para terminar La festividad De la Navidad Y eso nada Hasta la próxima oportunidad Y volvamos a partir Amigablemente Contribuyendo Con el mejor esfuerzo Del trabajo desempeñado Les agradezco a todos Los que han venido Y les deseo Felices fiestas Y un próspero año nuevo Y con todos Tres Trabajadores De la compañía Mis amigos Nos vemos Otra vez En la jornada Y el próximo viernes Cuídense Chao Y el próximo viernes Te 모두 No 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 ¡Gracias!